¡Suscríbete al canal! Yo suelto, alegría de carácter pasajero Una seca y se convierte en recuerdo Alcanzame las pantuflas Fue lo último que me dijo Yo pensaba que por fin había cambiado Las cenizas de mi vida acalorada Encendamos la parrilla Esta noche nos comemos la manzana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!